Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos puede hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con una persona que fue seleccionado a ser miembro de un jurado teniendo mal récord. Recibí una carta, abogado, recibí una carta para que yo sea parte de un jurado en la corte. No sé qué hacer porque tengo dos DUIs en mi registro. Eso no es problema. Bajo el billete Senado 310. Una persona, hasta una persona que tiene delito grave, una feronía, eso no es un impedimiento a que sirva a un jurado. Obviamente, a la discreción del fiscal o el abogado que está representando a lo acusado, pudiera sacar a esa persona o lo pudiera usar como una base para descalificarlo, pero no es algo que automáticamente lo va a descalificar. Y en este caso, estamos hablando de dos casos de conducir bajo la influencia. Generalmente, si usted no dañó a ninguna otra persona y si no era su cuarta ofensa, esos son delitos menores. So, no. Solo porque usted tiene un mal registro, eso no va a impedir su habilidad de servir como parte de un jurado. La única cosa que va a impedir su habilidad de ser parte de un jurado es si un fiscal o un defensor como yo no quiere que usted sea parte del jurado o si usted simplemente no es ciudadano de los Estados Unidos o tiene problemas entendiendo el idioma inglés. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero, si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesitan representación en corte aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que estaba haciendo competencia de donas en la calle estando intoxicado. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado criminal, abogado que habla español, abogado que habla español, abogado en español. Abogado criminalista, abogado criminalista, abogado criminalista, abogado criminalista,